Bueno, estamos contentos de volverte a ver, un marcador de punta de oficio. Bueno, jugaste muy bien, ¿cómo viste al equipo? Fue un partido parejo, yo lo vi así, te olvidamos un poquito más de situaciones, pero... Bueno, primero, muchas gracias por las palabras. La verdad que sí, fue un partido intenso, empezamos muy bien, yo creo que generamos muchas situaciones de gol, pero bueno, no nos entró la pelota a largo y ellos creo que tuvieron una o dos como mucho y la mandaron a guardar, ¿no? Pero bueno, nos quedábamos tranquilos porque creo que era lo que buscábamos, la intensidad, el ritmo y bueno, tuvimos la altura, ¿no? En la tribuna se comenta que te tenía colgado porque hiciste algunas declaraciones en Córdoba, ¿es verdad eso? No, no, sí, escuché, escuché, no, la verdad que bueno, ahora estoy para aclarar, no pasó nada, es decisión del cuerpo técnico, estoy agradecido por... Lo vi a mejor apreció lo que a vos. Agradecido por darme la posibilidad de debutar en primera, después lo tuve, fueron compañeros que lo hicieron muy bien y bueno, también a Walter agradecerle por darme la posibilidad de debutar, por el aprendizaje día a día que me dio y me llevo con eso, desearle lo mejor ahora en la etapa... ¿Desmentimos totalmente? No, sí, totalmente. Ahora viene Chicago, un partido difícil, una cancha difícil y ellos andan bien ahora, se interesaron. Sí, no, partido duro, obviamente, yo creo que este torneo de la BN en sí todos los partidos son duros, son trabados, pero tenemos una semana completa para prepararlo, ¿no? Así que vamos a salir a buscar, a ganarlo como siempre y Dios quiera que así sea. Y hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Hasta luego.